Elvira Paneagua Rodríguez, presidenta municipal, aseguró que en la feria del 2018 les fue muy bien, aunque señaló que pueden mejorar el evento. Luego de ser entrevistada sobre la contratación de la empresa Los Caballos, única que presentó una propuesta para el evento, la alcaldesa señaló que este evento ferial es una tradición de más de 100 años y no puede no realizarse. En ese sentido, el año pasado tuvimos una que sucedió por el mismo proveedor, nos fue bien, creo que puede mejorar todavía más, creo que tenemos un elenco más fuerte en esta ocasión y esperamos que nos vayamos bien. Es una tradición muy valiosa para los helayenses, la Frente es una tradición que tiene más de 100 años, para los que no sepan cuánto tiempo tiene, más de 100 años en nuestro municipio y debemos de conservarlas, debemos de redoblar esfuerzos en materia de seguridad. Elvira Paneagua comentó que el tiempo que se dio para recibir las propuestas de empresas fue el necesario, por ello negó que haya favoritismo hacia la empresa Los Caballos. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.